Estábamos antes hablando también de hidratarnos mucho. Yo normalmente siempre tomo solo agua, pero han salido al mercado muchos productos como tropicero, que ya los nutricionistas comienzan a recomendar porque no tienen azúcar, en el caso de tropicero que no tiene calorías en general. Entonces, ¿qué tan recomendado es? ¿Cuántos al día podemos tomarnos? Hablemos un poquito de específicamente tropicero, ¿qué sabores tenemos? Ahora que mencionaban el asunto de la ansiedad, si hay algo que es importante es reconocer si realmente es hambre lo que tengo o no. O ganas de comer. Exacto, si vos comes y se te quita el hambre, quiere decir que sí realmente era hambre, pero si vos comes y sentís ganas de seguir comiendo, es ansiedad. Entonces tenemos que recurrir a cosas que nos ayuden a controlar la ansiedad. En la alimentación hay cosas, por supuesto, que nos ayudan a controlar la ansiedad, el té es uno de ellos, porque el té, por ejemplo, tiene teanina, ¿verdad? El extracto de té tiene teanina, que es un aminoácido, digamos, como una proteína pequeñita, que ayuda a reducir los niveles de ansiedad. Y además como es dulce, ¿verdad? También el dulce muchas veces mentalmente nos ayuda como a quitarnos esa ansiedad. Bueno, eso es por la falta de las calorías que, digamos, no hemos consumido durante el día, ¿verdad? Pero en realidad el dulce también lo podemos tener de otros alimentos, o sea, el azúcar que ocupa nuestro cuerpo también lo podemos tener, de carbohidratos inteligentes, digamos, como los granos o los cereales. Y bueno, como les decía, la teanina está presente en el té y ayuda muchísimo a regular los niveles de serotonina y dopamina, que son las hormonas del bienestar, para sentirnos mejor y relajados. Además el té nos ayuda a tener una mayor atención mental también por el contenido de cafeína que tiene. Hay diferentes tipos de té, tenemos el té blanco, el té verde y el té negro, ¿verdad? En sus diferentes sabores tenemos té con arándanos, té blanco con arándanos, el sabor de frutas tropicales que es mango maracuyá y tenemos también el té verde con manzana verde y en té negros tenemos este que es de manzana kiwi o también el tradicional de limón y melocotón. Entonces en sus diferentes presentaciones, sea blanco, verde o negro, el té va a venir con los componentes estos que les decía, como la teanina, igualmente los polifenoles que tanto hemos resaltado, el valor de los polifenoles por su valor que tiene para la salud, ¿verdad? Que son antioxidantes. En este momento los antioxidantes son muy, muy importantes porque mantienen la integridad de nuestras células para evitar, para protegerlas, digamos, de los virus externos, ¿verdad? Y de los... Se podría decir que es libre, entonces puedo tomar lo que quiera al día de tropicero. En cuanto a su perfil nutricional, digamos, los tés son, como dice la palabra, cero. Bueno, cero calorías, cero azúcar, cero sodio, entonces tiene cero calorías para las personas que desean controlar un poco más su peso. Es cero azúcar, ¿verdad? Apto para personas que tienen diabetes o que simplemente no quieren consumir azúcar, ¿verdad? Entonces el té no les va a proporcionar azúcar, no tiene azúcar añadido. Y además es cero sodio, ¿verdad? Que entonces es un producto súper apto para personas que manejan hipertensión, presión alta o que tienen problemas cardíacos o quieren cuidar simplemente su corazón. Entonces tiene esa ventaja. Cualquier tipo de persona entonces puede tomar tropicero definitivamente. Con cualquier tipo de enfermedad. Y otra consulta, digamos, siempre se ha recomendado que en las comidas, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, lo más recomendable es que uno lo haga con un vaso de agua. Pero a veces llega a cansar porque, o sea, el agua es delicioso, a mí me encanta, pero a veces no sabe o no. A veces te dan ganas de un fresquito. A veces te dan ganas de algo dulce o de algo que sepa algo. Exactamente. Esto es una perfecta opción para poder sustituir de vez en cuando el agua en las comidas. Exactamente, o sea, eso es una excelente opción por esa razón. En realidad nuestra recomendación diaria de líquidos en el día es de unos ocho vasos, alrededor de unos ocho vasos. Como en dos litros. Pero, digamos, se recomienda que al menos cuatro vasos sean de agua pura, ¿verdad? Pero el resto del líquido que consumamos en el día perfectamente puede ser un tropicero. Porque no te va a aportar calorías, igual que el agua, no te aporta calorías, no te aporta azúcar también como el agua. Yo creo que es una super noticia para la gente que está tratando de comer saludable y no le gusta el agua, eso es una super noticia.